Buenas tardes, Cipolletti, comunidad de Cipolletti. Bueno, acá vamos a mostrar un poco lo que es una categoría que armamos entre amigos, ya hace un año y medio, que empezamos cuatro personas, Fabio Tortoriello, Sandra Lezzi, yo Eduardo Pérez, y bueno, a partir de ahí se fueron sumando más amigos, ahora ya hay gente desconocida, más o menos nuestro parque actualmente cuenta con 18 a 20 kartings. Son kartings que se manejan con motores cuatro tiempos, es una categoría relativamente barata, lo que significa el karting profesional, y bueno, los convocamos a todos a que vengan, que se fijen lo que es esto, y por ahí si se quieren vender con nosotros, con todo gusto van a ser bien recibidos. A ver, vamos a otro que se integró hace poco, Sebastián Diegues, es uno de los pilotos nuevos de la categoría. Bueno, la verdad que es una categoría que nos estamos divirtiendo mucho, y nos da, es fácil acceder a la categoría, porque una vez que armar el karting, mantenerlo es realmente muy barata, y bueno, estamos corriendo siempre en la isla, cada 15 días, los días sábados, corremos, así que, bueno, a todos los chicos que les gustan los fierros, que se vayan acercando a disfrutar un poco las tardes y los karting. Bueno, acá estamos en la isla Jordán, con Pato Renda, uno de los muchachos que se ha acercado a esta categoría, de la cual se está corriendo allá hace más de un año, y bueno, Pato, ¿cómo te sentí a pesar de que empezaste hace poquito acá en la isla Jordán? Mira, acá estamos, bien, esta va a ser mi segunda carrera por el campeonato, bueno, tuve la suerte de salir en mi primera carrera en tercer lugar, y bueno, haciéndole cositas de a poco al karting, como para ir mejorando, pero más se toma como un hobby, o sea, yo lo tomo más como un hobby, ya que durante la semana uno trabaja mucho, pero bien, bien, muy contento, aparte esto es algo más familiar que competencia, venimos más para compartir un asado, estar bien, y bueno, despuntar el biche. Pasamos a informar la tabla de posiciones de la zona trébol con tres unidades, Talleres, tres unidades, La Esperanza y Cachorro también con tres unidades, Milan, Inter, una unidad, cero puntos y Poqueso, Rico Huevo, Chicago, La Amistad, y Nacional, Criatura, cero puntos, pero ellos tienen un partido suspendido, que lo van a jugar el 12 de octubre, en fecha que va a ser este feriado, creo, las posiciones de la zona B, la banda tres unidades, Los Juveniles tres, Los José los tres, Guachines tres, El Celtic tres, La Familia tres, Cipo Forever un punto, Deportivo Sur un punto, y cierran las posiciones con 0.12 de septiembre, Villarreal, Villarino, El Fénix, Nueva Esperanza y El Juventus.